Hola y bienvenidos chicos de pimienta, yo soy Vanessa Hernández y hoy te tengo una receta mega mega especial Vamos a hacer un pan caserito, delicioso, un pan multigrano lleno de fibra, vitaminas y muchísimo sabor Vamos a usar harina orgánica blanca de trigo, esta harina es mega mega deliciosa y tiene muchísimos nutrientes Y vas a ver que es super fácil, no necesitas masada, no necesitas batidora y lo puedes hacer tu en un ratito Aquí te dejo las cantidades de los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este pan Yo mientras tanto me voy a ir agarrando el cabello y me voy a poner el mandil para ponernos a cocinar una nueva tanda de pan Empezamos hidratando las semillas, vamos a colocar todas las semillas en un bol y luego le vamos a agregar el agua Esto va a hacer que las semillas se hidraten y cuando las coloquemos en el pan no nos seque nuestro pan Entonces vamos a revolver super bien, vamos a agregar el agua y en este punto si quieres puedes agregar un poco de maple Yo se lo puse el final nada más como para darle un toque Vamos a dejarlas remojar como por una hora más o menos para que absorban el agua Mientras tanto vamos a hacer nuestro pan Vamos a colocar en un bol el agua, la leche y la levadura Recuerda que el agua y la leche deben estar tibias, no calientes Vamos a revolver muy bien esto Y ahora vamos a agregar unas cucharadas de jarabe de maple o agave para endulzar y hacer que nuestra levadura se active Vamos a volver a revolver y vamos a dejarlo allí por alrededor de unos 20 minutos hasta que veas que empiezan a hacer burbujitas ¿Ves? Así, esto quiere decir que la levadura ya se activó Cuando esté así la levadura vamos a agregar ahora el harina, nuestra harina integral blanca Vamos a revolver super bien, viste que no necesitas batidora ni nada por el estilo con una paleta vasta y sobra Es super sencillo este pan Vamos a agregarle ahora el aceite de oliva y el huevo Si quieres puedes sustituir el huevo por dos cucharadas de linaza Ahora vamos a agregar las semillas Pero no las agregues todas, agregues más o menos como 3 cuartos de la cantidad de las semillas Y reserva un poco Revuelve super bien esto Para que todo se integre muy muy bien y queden semillas esparcidas por todo el pan Ahora vamos a volcar nuestra mezcla en un molde Que yo previamente engrasé y enhariné con la misma harina que estamos haciendo el pan Vamos a verter toda la mezcla acá Y luego que la tengamos toda en el molde Lo que vamos a hacer es agregarle a las semillas ¿Viste? Yo le agregué ahorita un poco de maple Para que le dé aparte de un color hermosísimo por encima a nuestro pan Le dé un dulcito así super sabroso Entonces vamos a dejarlo levar por alrededor de 30 minutos Hasta que veas que ya está super super infladito Y vamos a hornear a 180 grados centígrados de 30 a 35 minutos Bueno ya está listo nuestro pan Y está todavía medio calentito Se de casa solo Pero mira esto Mira esta cosechita Ay Mmm Me he mejorado Bueno En serio Quienes que probarlo en casa Porque es una cosa Espectacular Te espero que hayas disfrutado de la receta Y pruebes e intentes hacerlo en casa Porque de verdad Está super super sencillo de hacer Prueba Hacer tu pan con este tipo de harinas Que son muchísimo mejor que la harina blanca convencional Esto te va a aportar fibra Te va a aportar energía Tiene nutrientes Yo pongo la harina blanca que quita todo Y aparte ya está muy claro Súper saludable Te mando un beso y nos vemos en la próxima receta Si aún no te suscribes a mi canal ¿Qué esperas? Aquí te dejo el link Te mando un beso Bye ¡Suscríbete al canal!